La paleontología, esa profesión con la que todo niño en algún momento sueña. Cuando tenía 6 años, tenía un disfraz dinosaurio carnívoro. Me encantaba, pero tenía un grave problema. Las manos tenían solo dos dedos, como los dinosaurios. En cambio, los pies presentaban la uña curva y grande que tienen los velociraptores. Yo tenía muy claro que ambos eran características de distintas especies, así que no podía llevar los guantes y los cubrezapatos a la vez. Sería como disfrazarse de quimera. Esta etapa de la infancia es lo que se conoce como la Dinosaur Stage. Pero aunque tenía esto muy claro, siempre me asolaba una pregunta. ¿Por qué unos dinosaurios tenían tres dedos y otros dos en sus manos? De niño, siempre me fascinó del pasado remoto que no se podía captar directamente por medio de los sentidos. Ahora, a través del método científico, aún mantengo esa idea romántica de que el pasado se convierte en algo tangible más allá de la imaginación. Desde las excavaciones, cuando puedes sentir, sin necesidad de una máquina del tiempo, que estás paseando por un bosque de enormes coníferas que está siendo badeado por gigantescos dinosaurios. Entonces llegas al laboratorio y contemplas los restos fósiles desarticulados, ya liberados de su matriz rocosa, y abres la puerta a las respuestas de preguntas muy similares a las que podríamos hacernos de niños, como por ejemplo, ¿cómo podía moverse un animal tan gigantesco? La paleontología tiene cada vez más herramientas para responder a estas y otras preguntas. Volviendo a la pregunta que nos formulamos del número de dedos en las manos de los dinosaurios, esto es lo que conocemos como carácter morfológico. Es importante estudiar los cambios que se producen en los caracteres, ya que ellos nos dan una información de la historia evolutiva y las relaciones de parentesco que existen entre unas especies de dinosaurios y otras. Pero, ¿cómo estudiamos estos cambios los paleontólogos? Pues, para ello, utilizamos lo que conocemos como cladística. Lo primero es estudiar los esqueletos de los organismos y compararlos entre sí. En ellos reconocemos los caracteres y a sus cambios morfológicos los codificamos con ceros y unos. Por ejemplo, una a una, el hueso cúbito en los seres humanos recta, como la de Acrocanthosaurus, estaría codificada como cero. En cambio, si presenta una curvatura como concavenator, estaría codificada como uno. Con esta codificación, construimos matrices donde se enfrentan caracteres y taxones. Luego, esta matriz de datos la llevamos a un programa cladístico donde la analizamos y obtenemos así los árboles filogenéticos. Para poder entender mejor estos árboles filogenéticos, imaginaros, por ejemplo, nuestros árboles genealógicos. Los nodos representan los ancestros y todas las ramas que descienden de ese nodo serían sus descendientes. Es un poco el símil de nuestros abuelos, que son nuestros ancestros y son comunes a todos sus descendientes. Nuestros padres, tíos, hermanos y nosotros mismos. Estos grupos que comparten un ancestro como un próximo es lo que conocemos como grupos monofiléticos. Un grupo monofilético actual sería el de los homínidos, que entre otros, incluiría a los gorilas, los chimpancés y a nosotros mismos, el género homo. En cuanto a mi investigación, concavenator pertenece al grupo de los carcarodontosauridos y su filogenia nos ha permitido establecer, por ejemplo, el posible origen de la podoteca, la piel que recubre las patas de las aves actuales. Al descubrir que concavenator tenía esta estructura en común con las aves, podemos concluir que su origen tiene lugar en un ancestro como un próximo ambos. Desde siempre han existido limitaciones en los estudios científicos. No obstante, gracias al avance de la tecnología se han ido poco a poco pudiendo superar estas limitaciones. La paleontología de dinosaurios no es distinta a otras ciencias en este respecto, siendo una limitación clásica el enorme tamaño y fragilidad de los fósiles con los que se trabaja. La tecnología 3D nos permite obtener réplicas virtuales con un margen de error de décimas de milímetro de una forma muy barata, mediante una técnica conocida como fotogrametría. Consiste en realizar fotografías del objeto a digitalizar desde todos los ángulos de forma que haya solapamiento parcial entre ellas. Luego, un programa informático identifica puntos homólogos entre distintas fotografías y los triangula, creando a partir de la unión de estos puntos un modelo tridimensional. Estos modelos tridimensionales son un buen complemento a las tradicionales fotografías y dibujos. Además, facilitan algunos análisis que serían difíciles o imposibles de realizar con los fósiles originales. Para poder estudiar cómo se movían los dinosaurios, podemos articular los huesos virtuales y desplazarlos hasta encontrar los límites de su rango de movimiento. Así, no ponemos en riesgo la integridad de los fósiles originales durante el proceso. Conociendo el rango de movimiento esquelético y sus posibilidades, podemos también estimar cuánta fuerza tenían que soportar los músculos para poder mover esa masa y cuánta energía emplearían durante ese proceso. Cuando se habla de la evolución de los seres vivos, siempre la gente que no está tan habituada a trabajar en evolución siempre piensa en que se refiere a los seres vivos, siempre son en el mundo animal y vegetal, que no estamos nosotros metidos en eso, nosotros somos seres humanos. Y es todo lo contrario, en el momento que ya te colocan un claudograma, tú ves que formas parte de esa evolución, yo creo que ya eres más consciente de que eres un animal. El saber que ocupamos un mísero porcentaje del tiempo en la Tierra ya es que cambia totalmente la manera de pensar. Y ya no solo eso, sino que además nos recuerda también otra cosa, no solo nos recuerda nuestro lugar en la naturaleza, que es exactamente el mismo que el del resto de los seres vivos, sino que además nos recuerda nuestra propia fragilidad. La paleontología es lo que nos pone delante de los ojos humanos, no sois nada especial, no sois únicos y desde luego no vais a estar aquí para siempre.